¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DvPrieto, espero que dejéis vuestro like y compartáis esta información Porque os va a dejar de piedra Os lo digo de verdad porque Os va a dejar Por lo menos Un poquito con la boca abierta Nintendo NX Nuevos rumores, ya sabéis que este año 2016 es el año por excelencia Cuando nos tienen que presentar Lo que sea que nos tengan que presentar La verdad es que Lo que os voy a contar Os va a dejar de piedra Según la página web Que tenéis en la fuente en la descripción Una fuente de confianza Insinúa sorprendentes funcionalidades Para la nueva consola De Nintendo, a través del Periodista especializado Takashi Mochizuki Responsable de tecnología de Wall Street Journal Nos llega la interesante Información relativa a Nintendo NX La nueva consola de Nintendo Atentos todos Podría interactuar con PC Con Playstation 4 Incluso con dispositivos móviles Atentos porque Según este señor La nueva consola de Nintendo De la que poco o nada sabemos todavía Pero que bueno Esperemos que este año se desvele todo Según Mochizuki David O David Gibson Encargado de cubrir en directo Las reuniones De inversores de Nintendo Apunta que la nueva consola de Nintendo Podría interactuar de alguna forma Todavía desconocida Con dispositivos móviles Con PC E incluso con consolas de la competencia Como Playstation 4 Esto no quiere decir Que se descarte Xbox One Pero en este documento No se nombra Se trata de un rumor Por el momento Pero lo cierto es que La fuente es muy próxima A las reuniones De inversores de la propia Nintendo Por lo que no es descartable Algo de verdad Algo de veracidad En esta información De momento Nada de esto está claro Ni que tipo de dispositivo Tiene en mente Nintendo Para competir en el mercado De consolas Aunque todo indica Que al menos Es una consola de sobremesa No por ello descartable Que sea una portátil Claro está Y que no sería descartable Que fuera presentada Durante los próximos meses Porque Nintendo es así Y te la planta Delante de las narices Recordemos que Tatsumi Kimishima Nuevo presidente de Nintendo Asegura al menos Que la experiencia Será totalmente diferente A lo que estamos acostumbrados Con Wii U Y Nintendo 3DS Así que Yo me he quedado de piedra O sea que Podamos interactuar Con PC y Playstation 4 Y móviles Quiere decir Que sería Como juego cruzado Por lo menos Esa es la intención Que se desprenden De estas palabras Y la verdad es que Molaría Por decirlo de alguna forma Estaría muy bien Gracias a todos Por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos En la siguiente